Muchas gracias, presidenta. Adelante. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hoy es un día en el que nuestras voces se alzan no sólo para legislar, sino para representar a aquellos que no pueden hablar por sí mismos, pero cuya presencia en nuestras vidas y en nuestra sociedad es esencial. Estoy aquí de pie, en la máxima tribuna, con un miembro de mi familia haciendo historia. Ni en mis sueños más ambiciosos imaginé algún día estar parada en este espacio tan importante, acompañada de un ser que representa a todos los animales de México, que sin poder defenderse dependen de nuestra voluntad y de nuestras leyes para vivir con dignidad y sin ser maltratados. El dictamen que el día de hoy someteremos a su consideración no forma parte de un acto legislativo ordinario. Es una declaración de principios, un compromiso que elevará la protección y el bienestar animal a nivel constitucional como un acto de justicia elemental. Es un gran paso en términos jurídicos que refleja lo que estoy segura, muchos de los aquí presentes, independientemente de los colores, ya lo entendemos. Ellos merecen respeto por el simple hecho de sentir. Es un gran avance, sí, pero nos falta mucho tramo por recorrer como sociedad. México, ya lo han repetido en varias ocasiones aquí mis compañeras y compañeros, tiene el vergonzoso primer lugar en América Latina con mayor abandono de perros y gatos y el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal. Esto, más que una simple estadística, es un reflejo de la falta de empatía y de conciencia que aún persiste en algunos sectores de la sociedad. El elevar a rango constitucional el bienestar animal nos obliga a completar esta tarea, a comprometernos a seguir legislando para tener castigos más severos a los maltratadores, castigos a los que abandonan, nos obliga a legislar para que cada municipio de este país tenga un centro de protección animal, no mataderos disfrazados de antirrábicos, nos obliga a legislar para que la educación de nuestras niñas y de nuestros niños contemple como materia fundamental el cuidado animal para tener adultos empáticos y con valores, nos obliga a legislar para que parte fundamental de la salud en nuestro país contemple esterilizaciones masivas en perros y gatos, para que haya campañas permanentes de adopción, nos compromete como legisladores también a revisar las condiciones y normas que regulan los rastros, prohibir la tenencia de fauna silvestre, garantizar condiciones apropiadas y dignas en zoológicos y en las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, entre otras muchas cosas, porque esta reforma no se limita a proteger a los animales de compañía, se trata de todos los seres vivos que comparten con nosotros este planeta, los que viven con nosotros en nuestros hogares, como parte de la familia, los que viven en estado salvaje y los que incluso están destinados para consumo humano. Este es un acto colectivo de conciencia que trasciende las barreras políticas y sociales. Y no, no voy a dejar pasar la oportunidad de agradecer al impulsor de esta reforma, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por hacer posible lo imposible, llevar a nuestra constitución el trato digno a estos seres que por décadas han sido considerados como cosas ante la ley y hoy se abre una gran puerta para que tenga derechos por el solo hecho de sentir. Gracias también a las organizaciones civiles, rescatistas independientes que dedican sus vidas a cuidar a estos seres que otros desprecian. Han sido un motor fundamental para llegar a este día. Cada carta, cada marcha, cada video que suben a redes sociales nos ha llevado hasta aquí listos para seguir cambiando la historia. Un ejemplo inspirador es Alemania, que en 2012 convirtió en uno de los primeros países en reconocer constitucionalmente la protección animal. Desde entonces, esa nación ha visto un incremento en la conciencia social sobre el trato a los animales y ha logrado avances muy significativos para alcanzar un entorno más empático y respetuoso. Hoy México tiene la oportunidad de unirse a la lista de naciones que ven en la protección animal una oportunidad de civilización y progreso. Hagamos de esta reforma un símbolo de nuestro compromiso con un futuro más humano, más justo y más consciente, porque la verdadera grandeza de una nación se mide no sólo por sus logros, sino por su capacidad de cuidar a los más vulnerables. Aprobar este dictamen no es sólo un acto legislativo, es un acto de humanidad, es demostrar que México es un país que avanza no sólo en tecnología, derechos humanos, economía, democracia y combate a la pobreza, sino en valores y principios. Compañeras y compañeros diputados, votemos a favor de aprobar este dictamen y dejemos un legado que trascienda futuras generaciones. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.